¡Qué gusto saludarlos aquí en Matices, nuestro programa de entrevistas que semana a semana aquí en Radio y Televisión de Guerrero, me gusta decirlo siempre, aquí presentamos los rostros de aquellos que le aportan algo positivo a nuestra sociedad. Así que bienvenidos, jueves, siete y media de la noche, siempre tenemos una charla interesante, lo repetimos los sábados por la noche y aparte queda el programa en Facebook y YouTube, hay una lista de reproducción en YouTube, en el canal de Radio y Televisión de Guerrero, con todas las entrevistas que hemos hecho aquí en Matices. Y recibo con muchísimo gusto a Carlos Vargas, él es orientador y facilitador del desarrollo humano, tengo el gusto de conocerlo desde hace mucho tiempo, teníamos por ahí en algún canal de televisión un programa y cada semana Carlos hacía una sección dedicada justamente a sacar el potencial, el desarrollo humano de las personas y lo quise invitar hoy para platicar de ese tema y para platicar de ti, porque las buenas historias hay que contarlas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias Irving, de verdad es un maravilloso momento y un placer siempre estar contigo platicando exactamente de estos temas que enriquecen a los ciudadanos, a los individuos en todo el mundo, que es el desarrollo humano, que es algo que me complace mucho estar aquí. ¿Cómo obtener lo mejor de cada persona? ¿Cómo sacar el potencial que tiene uno? A lo mejor alguien en un trabajo, no sé, vamos a decir, hablando de rutina, alguien en un trabajo rutinario donde todos los días dice hago lo mismo, estoy esperando a llegar al momento de mi jubilación, pero a lo mejor él es experto en música, a lo mejor es experto en arte o a lo mejor le gusta otro tipo de cosas, no sé, escalar a las cuestiones de aventura y no lo sabe. ¿Cómo sacar ese verdadero potencial que tiene la gente? Más allá del tema de la motivación, sino de lo que uno como ser humano puede hacer. Fíjate que es algo bien fácil cuando tienes la voluntad y tienes la facilidad de reencontrarte contigo mismo. ¿Dónde tienes que acceder? A tu conciencia. Hacer una introspección, preguntarte simplemente, la introspección es solamente ir hacia adentro tuyo. Preguntarte si estoy contento con lo que estoy haciendo, qué es lo que en realidad viene a ser este mundo, qué capacidades puedo mostrar más allá de las capacidades en el trabajo, sino como ser humano, cuál sería esa misión tan importante del ser humano por la cual está aquí en este mundo. Entonces, cuando tú te empiezas a cuestionar, empiezas a despertar esa conciencia que hay en ti, empiezas a hablar con esa energía maravillosa que todos los seres humanos tenemos, que muchas veces la gente le llama espíritu, la gente le llama alma, la gente le llama la energía divina, la chispa divina, todas esas connotaciones las tenemos todos los seres humanos. No importa aquí el tema de religiones. No importa absolutamente nada, no tiene nada que ver con eso, porque yo le explico a la gente en los trabajos que desarrollamos, porque también tú sabes que me dedico a dar conferencias de este tipo, yo le digo a la gente que eres un espíritu, eres un alma, eres una chispa divina, que viniste, que tú decidiste venir a experimentar una experiencia humana. Entonces, a partir de ese momento, yo le digo que todo puede ser realidad en tu vida. Lo básico es que tú estés decidido a hacerlo y que aparte tengas la alegría de vivirla. Los problemas, porque mucha gente me dice, pero es que cómo tú puedes decir eso cuando hay miles de problemas en la vida de los humanos. Y yo le digo, los problemas solamente son circunstancias por las que tú estás atravesando. Cuando tú conviertes en problema una circunstancia, es porque se te cierran las puertas, tu pensamiento ya no te da para dilucidar que es parte de un momento en tu vida, que nada es para siempre, que es pasajero y que básicamente la interacción que tú tengas contigo mismo te va a permitir entender, atravesar ese momento y después darte cuenta cuando ya lo pienses que es pasado y te vas a estar riendo realmente de lo que te estaba deteniendo y que muchas veces no es tan importante en tu vida como para que dejes de lado tus proyectos, una relación, un trabajo, tú mismo, la relación contigo mismo. A veces te das cuenta de que, bueno, ¿por qué estaba perdiendo el interés conmigo? ¿Qué es lo que me estaba deteniendo? ¿Qué es lo que me estaba quitando la atención sobre mi propia vida, sobre mi propia existencia? Y cuando tú empiezas a darte cuenta de eso, te conviertes en tu propio observador y eso implica para todos los demás. Esta filosofía de vida, ahorita nos cuentas cómo fuiste tú adquiriendo, esta idea yo la voy a llamar así, un concepto de vivir una forma de ver el mundo, pero cuéntame cómo te fuiste involucrando en estos temas, porque tú tienes que ver en un principio con el tema educativo, ¿no? Sí, efectivamente. Yo soy de formación académica, soy profesor, tengo un título de primaria, profesor de primaria y posteriormente hice una licenciatura en lo que son las ciencias naturales. Eso me permitió estar y todavía estar en el gremio magisterial por 37 años ya. Y a lo largo de este vínculo que yo tuve con esta experiencia maravillosa, que hoy lo entiendo, por eso te digo, cuando me convierto en mi observador y veo el tiempo hacia atrás, veo que mi camino ya estaba trazado. Porque querías ser abogado, primero decías. Yo quería ser abogado, quería ser doctor, por mi cabeza nunca pasó el hecho de ser maestro. Pero las circunstancias te llevaron a... Las circunstancias, porque de familia, pues toda mi familia, mis tíos, mis hermanos, todos para atrás, todos vienen de abolengo educativo. Y entonces, pues yo decía, bueno, yo voy a romper ese esquema, pues viendo la oportunidad que me dé la vida a mis padres de iniciar una carrera como abogado, como doctor. Pero pues en casa me dijeron, esto es lo que hay. Y fíjate que no estuvo nada errada mi mamá, que fue la que me hizo decidirme al final por esa carrera. Es que eso pasaba en muchas familias, sobre todo los docentes. Y yo creo que ahora tenemos que revalorar también el papel de los docentes en la actualidad. Correcto, sí. Hoy amo mi carrera. Hoy, viendo hacia atrás, digo, no fue la mejor decisión que yo pude haber tomado de ponerme al servicio de la educación. Porque eso me ha permitido, fíjate cómo es esto, cuando te conviertes en observador, te das cuenta de que tu vida ya venía empujándote al destino que cada uno de nosotros viene a atravesar, viene a vivir esta experiencia. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que la docencia era parte de mi camino, de mi formación como individuo, pues me ha permitido toda esta experiencia llegar al punto del desarrollo humano. ¿Por qué? Pues tú sabes que la docencia, pues trabajas con grupos. Tienes grupos diversos. Yo a lo largo de toda mi carrera, pues no ejercí la profesión de profesor de primaria, pero a partir de secundaria, preparatoria, universidad, y después grupos profesionales de todo tipo, pues he estado yo al frente de estas acciones. Tantos chicos con tantas circunstancias tan diferentes, ¿no? De puntos a veces hasta contrastantes. Mucho, muy contrastantes con toda la experiencia que he vivido. Y a mí me da mucho gusto cuando me los encuentro en la calle, que me dicen, profesor, ¿cómo está? Usted fue mi profesor en la primaria, en la secundaria o en la preparatoria. Yo recuerdo que teníamos estas experiencias que vivimos con usted y eso te llena de gratitud. Y entonces, Irving, cuando yo descubro esa potencialidad que me dio la docencia, elijo enrolarme al camino del desarrollo humano, volviéndome todavía mucho más observador de mí. ¿Qué es lo que estaba yo haciendo bien o qué es lo que estaba haciendo mal? No hay nada bueno, no hay nada malo. Eso es un juicio solamente de conceptos individuales, subjetivos, pero sí ocurre. O sea, no hay nada bueno, no hay nada malo, pero está ocurriendo. Cuando tú te conviertes en tu observador, es cuando tú le das esa connotación o ese concepto a tu vida. Ok, estoy haciendo esto, no es bueno, no es malo, pero ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué me está llevando esto que estoy realizando a un resultado? ¿Me gusta el resultado? ¿No me gusta el resultado? ¿Cuál es el motivo de que me guste o no me guste? ¿Por qué estoy obteniendo ese tipo de acciones? ¿Por qué, por ejemplo, una mala decisión me llevó a un mal resultado? Yo debo de entender que eso yo lo elegí, que yo lo escogí. Nadie me obligó, nadie me empujó a tomar esa decisión. Y yo te decía hace rato el tema de la motivación, porque habrá quien diga o quien crea que tiene que ver con las charlas, las conferencias de desarrollo humano, de potencial humano, que tendrían que ver con alguien que les diga, tú puedes, lo vas a lograr, pero más allá de eso, tiene que ver con qué circunstancias estamos generando para estar ubicados en ese momento de nuestra historia. Por supuesto que tienes toda la razón. La decisión es propia, la decisión es del individuo. Claro que existen alternativas como profesionales del desarrollo humano que te van a dar herramientas, te van a conducir. Yo elimino la posibilidad de decirle a alguien qué es lo que requiere hacer en su vida, porque entonces ya no eres un acompañante de ese desarrollo, sino ya te conviertes en alguien que te está sugiriendo que hagas algo, que te dé un consejo, exactamente, te conviertes en un consejero. Y realmente eso no funciona en el desarrollo humano. Las capacidades de decisión y de elección tienen que ser del individuo, tienen que ser de la persona. Debe de estar comprometido y decidido a lo que nosotros llamamos un quiebre, a decir, yo ya no estoy de acuerdo con esta vida que estoy llevando, me voy a un quiebre de mi existencia donde digo, ya no elijo esto. Entonces, ¿cuál es la mejor decisión que voy a tomar? Ese es el momento de la observación. Ahora, desde la parte entonces, regresando a tu historia personal, desde la parte de la docencia, fuiste viendo que esto, pues yo le voy a llamar también vocación, ¿no? El poder dar ese acompañamiento. Ya dijimos que no era consejería, sino una asesoría, tal vez. Ah, una orientación. Una orientación. Entonces, te fuiste capacitando también en esos temas y hoy tienes mucha actualización en torno a este asunto, ¿no? Sí, pero... Claro, pero insisto, hubo un quiebre muy fuerte en mi vida, emocional, porque esto puede ser emocional, puede ser la pérdida, por ejemplo, de un ser querido, la pérdida de un trabajo. Es lo que le llaman que tocar fondo y eso. Sí, exactamente. Yo he tocado fondo mil veces, pero no me daba cuenta de las herramientas que yo tenía. Ya hay natas, porque todos tenemos esa herramienta. Nuestra capacidad de decidir y de elegir es lo que nos lleva a libre albedrío. Entonces, cuando eso me permite a mí decidir sobre mí mismo, es cuando tú dejas de elegir y empiezas a tomar otra dirección. En mi vida hubo circunstancias bastante complicadas, difíciles. Hubo una en particular que a mí me llevó a ese quiebre, a decir, yo no elijo seguir en este camino haciendo lo que hacía, porque como ser humano me he equivocado. Pero yo encontré en el desarrollo humano la facilidad de que cuando yo esté caído, cuando yo esté en el suelo, poderme levantar. Porque justamente la preparación de alguien que estudia el desarrollo humano es que puedes alternar con muchos instrumentos que te permiten levantarte, que te quitan de la parte de la circunstancia, de cómo se llama esta parte del ser humano, cuando eres víctima. Cuando dices, pobrecito de mí, es que me hicieron, es que me corrieron, es que me gritaron, es que me dejaron de hablar, caes en la victimez y la victimez lo único que hace es detenerte, aletargarte. Entonces, cuando tú te vuelves observador y dices, yo ya no elijo estar en este camino, son las decisiones las que me han llevado a donde estoy, han sido mis elecciones, lo que yo he decidido con mi vida, lo que me tiene en el suelo. Y entonces, hay un quiebre y empiezas a ir a la superficie. Y en tu caso, te llevó hacia el punto donde estás ahora. Exactamente, fue muy doloroso, yo te lo puedo contar, porque es parte también de mi desarrollo, aceptarlo, y no me complica el hecho de comentártelo y a tu audiencia también. Yo perdí un matrimonio de 33 años. Y eso para mí fue, pues ya prácticamente lo que me originó esa parte de lo que te digo de la victimez, el dolor, el sentirme solo. Bueno, esa es mi creencia, por eso te digo, es algo que tú eliges sentirte así, pero realmente a veces te das cuenta que no estás solo, que hay muchas cosas a tu alrededor que te pueden ayudar, no independientemente de mi caso, que te pueden ayudar a solucionar tu problema, lo que tú consideras que es un problema. Es básicamente una circunstancia que te llevó a donde tú elegiste estar. Y ahora que hablas de alrededor, lo llegamos a platicar en alguna ocasión, el simple hecho de respirar, de ver el sol, la naturaleza, el agradecer, decías tú no tiene nada que ver a lo mejor con la religión, pero sí con nuestro entorno, hasta con la propia naturaleza. No tiene que ver con religión, pero tiene que ver con la espiritualidad de lo que te estaba hablando hace rato. Eso que tú acabas de decir es básicamente la fórmula maravillosa que todo ser humano tiene para poder agradecer por quien es, agradecer porque está vivo. Porque yo siempre le pregunto a la gente, bueno, ¿qué es más fácil, existir o no existir? Porque si se dan el permiso de escudriñarlo de esa manera, de visualizarlo, el ser humano, el estar vivo, es una experiencia maravillosa. ¿Por qué? Porque tienes la oportunidad de los sentidos, tienes la oportunidad de disfrutar la comida, lo que bebes, el ambiente, disfrutar las emociones, los pensamientos, los sueños, y entonces todo eso forma parte de tu existencia. Aunque no somos conscientes en muchas ocasiones. Exactamente, ese es el pequeño detalle, que el ser humano vive prácticamente en su inconsciencia. Solo cuando está en riesgo de muerte, de padecer una enfermedad terminal, de un problema existencial como el mío, por ejemplo, me pongo en la palestra para decirle a la gente de mi experiencia, cuando tienes una complicación en tu vida es cuando te haces consciente de que no es lo que quieres vivir, de que no es lo que quieres estar padeciendo. Y yo siempre les voy a decir a la gente, no viniste a complicarte, sino a ser feliz. Muy bien. En la parte de la docencia, regresando a eso, también el contacto con los padres de familia y poder orientarlos, ahora te has enfocado en eso, en poderles brindar conferencias que tanto se necesitan en algunos puntos de Guerrero, yo diría que en todo, incluyendo las ciudades, las zonas rurales, para ir orientando a los padres de familia y evitar esos problemas. Déjame hacer una pausa. Claro que sí. Súper rápido y regresamos aquí en Matices y ya me contesta lo que le estoy preguntando. Volvemos. Estamos platicando con Carlos Vargas sobre desarrollo humano, sobre potencial humano, aquí en Matices. Y sí, la charla se pone buena y el programa se va muy rápido. Y yo te decía antes de que apenas va empezando el segundo bloque, pero luego se nos va como agua. Entonces, la parte del contacto en el sector educativo con los padres de familia, el poder orientar, hablabas de secundaria, que es un momento bien complicado de los jóvenes, de los adolescentes, y luego están puro peleados con los padres de familia. ¿Cómo te ha ido en esa experiencia en un estado como Guerrero y en un puerto como Acapulco? Es sumamente importante esto que estás anotando porque básicamente la educación viene de los padres. La escuela te los prepara. Y esta formación académica me ha permitido estar, te decía yo hace un momento, en educación. Y al ver la historia de vida que llevo hacia atrás, yo siempre he dicho que ya me venía preparando a alguien allá arriba, a alguien misteriosamente divino. ¿Crees en eso? Yo creo en eso. Yo soy creyente. ¿De Dios sabe por qué lo hace? Soy creyente, no soy religioso, no tengo una religión como tal, a mí me bautizaron en una religión, no soy practicante de las religiones porque toda la filosofía que yo llevo de vida alberga a todas. Nada es más importante que nada. Todo suma, todo sirve para esa evolución espiritual, esa evolución individual que cada uno decide. Y te decía con la cuestión de la educación, esto me ha permitido tener un vínculo muy asertivo con los padres en toda esta vocación y experiencia de educación que tengo. Al final de cuentas, estoy ya en un trabajo que tiene que ver con educación, pero ya no estoy en el aula. Tengo ya algunos años que dejé la parte académica y estoy ahorita al frente de la oficina de atención a las asociaciones de padres de familia de la región Acapulco-Coyuca de Benítez, que corresponde a la delegación de los servicios educativos aquí en Acapulco y Coyuca. Entonces, en ese departamento, que te desea yo de atención a los padres de familia, he tenido un vínculo especial y una oferta educativa donde yo les digo a los directores, a los supervisores, a los mismos padres de familia en sus agrupaciones, que les podemos dar una conferencia que se llama La importancia de ser padre. ¿Qué abordamos en ese sentido? Esa comunicación y esa relación, esos valores que se han perdido en la actualidad. Tú recordarás que antes nuestros papás nos enseñaron a respetar, primero que nada, a los adultos. Y el maestro tenía una figura especial dentro de los alumnos, para que ese respeto se magnificara. Hoy por hoy, nuestros alumnos han ido dejando de practicar esos valores. ¿Cuál es la razón principal? Los padres tienen menos tiempo de atención y de relación con sus hijos. Entonces, justamente esta conferencia que yo les brindo a los papás, que es obviamente sin costo alguno, es para todas las escuelas públicas y privadas en donde nos puedan invitar, pues lleva ese matiz de vincular nuevamente al papá con la relación que tiene con su hijo. Pero en este trabajo que hacemos, en esta conferencia, hacemos un ejercicio que se llama Buscando a mi niño interior. Y ese ejercicio es vincular al padre de familia consigo mismo, con ese niño que fue, que quizá pudo haber sido maltratado por los padres, que quizá pudo haber padecido alguna situación. Y justamente lo hacemos que viva en carne propia todo eso, en ese viaje tan maravilloso que hacemos en ese ejercicio, que le ponemos en la palestra al papá. ¿Te gustaría que esto lo viviera tu hijo? Muy bien. Cuando hablamos de las conferencias ya de otro tipo, no solamente para estudiantes o padres de familia, entran también ahí, no sé, las empresas, por ejemplo, que quieren capacitar a su personal. Sería importante, no sé, meseros o gente de la empresa que ustedes quieran ponerle, ¿no? Que se pudieran capacitar en estos asuntos. ¿Ayudarían hasta la cuestión de mejorar la atención al cliente? Por supuesto, yo tengo una empresa que es de desarrollo humano, donde tiene vínculos con todas las áreas del ser humano. A mí me han llegado invitaciones para trabajar con empresas de hotelería, de restaurantes, de bares, de discoteques, de inmobiliarias, de laboratorios clínicos. Entonces, es vasta la información que hay para el desarrollo humano. Implica en todas las áreas de tu vida, inclusive los trabajos que yo hago con esas empresas, al desarrollo de su personal, en cuestiones de desarrollo humano. Yo les digo, vas a, no tan solo va a implicar aquí en tu profesión o en lo que haces, en la actividad profesional que desempeñas aquí, sino que vas a aprender a ser un mejor padre, un mejor amigo, un mejor hermano, un mejor esposo, esposa, un mejor compañero de trabajo, pero sin duda alguna, vas a aprender a relacionarte contigo mismo desde otra parada, que es la parada de la aceptación, del me amo, del me empodero, del me agradezco, de todo el reconocimiento que los seres humanos en algún momento pudieron haber rechazado, o que la crianza de sus padres, imagínate todo esto que te estoy diciendo, les hayan dicho, tú no eres suficiente, tú no lo vas a lograr, tú no has nacido para eso, ¿cómo crees que vas a alcanzar ese proyecto? Porque eso en la memoria de un niño se refleja en la edad adulta, y entonces estas capacitaciones de las cuales yo te estoy mencionando, incorporamos todos esos paradigmas rotos y saber que abrimos posibilidades para poderlo encontrar y realizar. Ahora, esta filosofía de vida, luego no la comparte, uno quisiera que sí, pero luego no todos la comparten, habrá quien, ahora que hablabas de rechazo, habrá quien diga, pues yo no estoy muy de acuerdo, a mí no me gusta, o se burlan de esta forma de pensar, ¿te has encontrado esas resistencias en el camino? Por supuesto, todos los días hay resistencia al cambio, pero es normal, es una situación del ser humano, donde yo no lo necesito, a mí la verdad yo estoy bien con mi vida, no requiero hacer esto, no requiero cambiar en absolutamente nada, porque yo vivo feliz con mi vida, pero yo le digo a la gente, si tú estás de acuerdo con la forma de estar viviendo en este momento, ¿por qué no maximizar esos resultados? Entonces, pues yo insisto, que el desarrollo humano en cuestión individual, ya no hablemos de grupos, individual, es sumamente importante, porque es el vínculo primero conmigo, y después con todo lo que me rodea, porque también vamos a incorporar la relación con la naturaleza, la relación con tu mascota, la relación con todo lo que está alrededor de ti. Cuéntame de historias de éxito, yo mucho en este programa, con mis invitados siempre hablamos, porque como le aportan algo positivo a la sociedad, hay historias de cambio, de éxito, de gente que llega con ustedes, y que de alguna manera los tocan, les cambian la vida, a lo mejor sin nombres, pero alguna cuestión, donde verdaderamente esta filosofía de vida ayudó. Fíjate bien, también tengo pacientes, porque me dedico a condiciones emocionales uno a uno, y ahorita se me vino de inmediato ese ejemplo, de un chico universitario, que en su corazón traía ese resentimiento con su papá, porque su papá lo abandonó desde que nació, él sabe que es su papá, su papá sabe que es su hijo, pero el papá no lo reconoce, entonces ese dolor, imagínate de un chico de 22 años que tiene, lo ha traído desde que nació, y al cabo de tres, cuatro sesiones que he tenido con él, últimamente hablé para preguntarle cómo estaba, y cómo estaba el resultado de su proceso, y me dijo que ya estaba entendiendo esa relación, yo le decía que en este caso, no es como perdonar de la nada al papá, sino simplemente ponerse en los zapatos de papá, para saber qué condiciones, lo llevó a tomar esa decisión, qué condiciones, por ejemplo, para mí es un miedo terrible a la paternidad, al haberse excluido de una relación tan hermosa, del papá con su hijo, pues él obviamente no se supo mantener en ese equilibrio, a lo mejor por miedo, o a lo mejor por un trauma, que también sus papás le pudieron haber originado, entonces, ¿dónde está el éxito de esta persona, de este chico, que aprendió a valorarse, aprendió a decir, bueno, si mi papá no ha estado todos estos años conmigo, ¿a dónde estoy parado yo? No, en una carrera universitaria, que es bajo los esfuerzos individuales, de los que él ha echado mano, entonces, su éxito ha trascendido a entender que su papá, pues pudo haber tomado la decisión de no reconocerlo, pero sin embargo, su corazón ha estado sanando poco a poco, cuando se ha convertido en ese observador propio de su vida. Este es un caso individual, por llamarlo de alguna manera, pero en temas más generales, ¿crees que hay problemas en las agrupaciones, en las organizaciones, en las asociaciones? Cuando le das una conferencia a X empresa, a X grupo, ¿qué es lo que más encuentras? Que hay que cambiarlo, y que cuesta trabajo. El amor, el amor hacia mí mismo, eso es lo que hay que cambiar en el ser humano, porque cuando tú tienes amor para ti mismo, vas a tener amor para todo lo que haces, vas a tener amor para todo con lo que te relacionas, desgraciadamente, es un tópico que a la gente le da miedo, la gente piensa que el sentir amor, que el sentir ese amor incondicional, primero conmigo, porque requiero aceptarme tal cual como soy, con mis defectos, con mis virtudes, con los aciertos, con los errores, requiero transformarme, entonces ese amor me permite entenderlo, aceptarlo, y tener ese vínculo, conmigo mismo primero, y después con los demás, entonces eso es prácticamente la resistencia que yo tengo con los grupos, el amor. Siempre hablar con Carlos me llena de buena vibra, y también del ánimo, de seguir adelante, de reflexionar acerca de dónde estamos, para ser una mejor persona, se me acabó el programa, te buscan en las redes, como si quieren saber más sobre ti. Estoy en redes en Facebook, en Instagram, en TikTok, como Carlos Alberto Vargas Campos, sobre todo en TikTok estoy subiendo contenidos bien interesantes, que probablemente les puedan gustar. Que ahora se presta mucho TikTok para ese tipo de contenido, gracias Carlos Vargas, orientador y facilitador del desarrollo humano, luego el tiempo nos queda cortito, habrá que ir a alguna de tus conferencias, por supuesto, seguirte también ahí en las redes. Tengo una presente, el próximo 23 de septiembre. Perfecto, y si no, si usted ve este programa, después del 23 de septiembre, seguramente ahí en las redes, habrá una próxima, un próximo evento, al que pueda acudir. Gracias a Carlos, y gracias a usted, nos vemos la próxima. Gracias a usted, nos vemos la próxima.